Howdy Astartes, bienvenidos de vuelta al canal, estamos aquí de regreso porque el día de hoy tenemos el parche 4.5 de Space Marine 2 en el cual agregan la Neo Vault Kit y además algunos cambios y buffs en diferentes armas, así es que vamos a comenzar Comenzamos con la nueva pistola Neo Vault Kit y esta pistola solo estará disponible en lo que vendrán siendo 3 clases de momento que es el Marine de Asalto, Vanguardia y Bastión Dudo que la metan en las otras pero tal vez podamos tener la esperanza de que en algún momento la agreguen a otra clase Ahora, esta pistola tiene una potencia de fuego de 1, una precisión de 10, una cadencia de tiro de 10, una velocidad de recarga de más 8 además de perforación de 1, alcance de 5, capacidad de cargador de 100 y reserva de munición de 500 por lo tanto estamos hablando de que tiene 6 cargadores aproximadamente además esta pistola, su característica es que mientras más impacte a los enemigos, más aumentará el daño y les causará mucho más destrozo entonces esta pistola es peculiar, por eso dice que potencia de fuego de 1 pero es porque va aumentando conforme nosotros la vayamos utilizando sobre los enemigos Ahora, la pistola solo estará de momento en lo que vendría siendo el modo de juego Operaciones ya que cuando la metan en el modo de guerra eterna será en la próxima actualización donde saquen el paquete de los ángeles oscuros, nuevos enemigos y la nueva operación disponible ya que se está ajustando básicamente a que en guerra eterna no sea una pistola ni muy rota ni muy chafa entonces este momento solo la podemos utilizar en lo que vendría siendo Operaciones a ver, la pistola la verdad es que si está potentona vemos que a los enemigos bastante grandes los debilita bastante rápido si les pegamos en la cabezota por ejemplo ese pues ya lo debilitamos nada más para ejecutarlo el chiste son los puntos débiles con esta pistola, miren es una maravilla con los enemigos grandes, con enemigos pequeños si los puede destruir bastante fácil sin embargo como es un láser pues obviamente requiere un cierto tiempo para que se acumule lo que vendría siendo el daño sin embargo como les muestro pues si es bastante efectiva la pistola y cuando la mejore pues yo creo que si va a ser toda una bestialidad miren como ese ya casi lo temíamos pero a los pequeñitos también les causa muchísimo daño nada más que se traga la munición como si fuera agua entonces por eso la recomiendo más con enemigos medianos, enemigos grandes porque la acumulación de daño es mayor y además con los pequeñitos pues si nos hace nos queda bastante corta la munición yo supongo que si la mejoramos obviamente nos va a dar algunas mejoras un poquito más de munición pero de momento es bastante efectiva con enemigos más pesados y también tenemos nuevos cambios dentro de lo que vendría siendo el incinerador de plasma y es que en ciertas configuraciones en alfa se le reducirá un poco más el calor como por ejemplo en el de obra maestra en la configuración de salvación de vaca y por último la cruzada de gathamor en estas tres configuraciones se le reducirá un poquito más el calor cuando se hagan disparos cargados y disparos normales también tenemos nuevos cambios dentro del rifle volter de flanco tirador y es que la velocidad de fuego aumentó de 50 a 60 rondas por minuto además tenemos una bonificación por disparos a la cabeza aumentado de 2 a 2.5 por lo tanto en tiros a la cabeza hará .5 más de daño y tendremos pues prácticamente 10 rondas más por minuto ahora vamos con la carabina volter la cual recibió un cambio un poquito más drástico y es que el daño base aumenta un 50% durante los primeros 10 metros después el daño va cayendo como si nada como cuando era normalmente en las versiones anteriores del juego por lo tanto es muy recomendable que este subfusil se utilice más que nada en enemigos muy cercanos para que le saquemos el mejor provecho ahora para el rifle volter ocultus se le añadió prácticamente un poco más de alcance además de una bonificación de disparo aumentada de 1 a 1.33 por lo tanto los disparos a la cabeza tendrán un poquito más de daño y por último tenemos una mejora al rifle volter automático y es que su munición máxima ha aumentado de un cargador por versión o sea que nosotros recibiremos mucha más munición a medida que nosotros vayamos mejorando nuestro volter automático además tenemos varias soluciones de errores y es que se solucionó un error que causaba que los elementos cosméticos DLC desbloqueados se bloquearan nuevamente después de reiniciar una partida o reiniciar el juego se corrigió un error que causaba que la ventaja del flanco tirado disparo dirigido no funcionara después de cambiar el arma también un error que provocaba que la invisibilidad del flanco tirador no se eliminara después de un disparo en casos excepcionales se corrigió que un error impedía que los jugadores silenciaran a otros en el modo guerra eterna se corrigieron varias ventajas que no se activaban correctamente al eliminar enemigos también un error que impedía que ciertas ventajas de armas se activaran correctamente al alcanzar un umbral de HP específico mejoras tecnológicas, corrección de fallos, mejoras generales de estabilidad solución de desconexión de servidor fijo con conexión de usuario inestable y mejoras generales de conectividad lo cual aquí sí puedo confirmar bastante bien que no es cierto he tenido al menos tres problemas con la conexión los cuales antes yo no tenía y es que se me ha desconectado el servidor y valió madres mi XP como tres veces y no he podido mejorar la pistolita nueva precisamente por estas cuestiones entonces en cuestión de servidores seguimos mal es más yo creo que retrocedimos pero ya será cuestión de cada quien a ver que tal le funcionan estos cambios y mejoras para el juego de cualquier manera espero que les haya servido el video no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Space Marine 2 me despido, hasta luego y que viva el emperador aunque yo no jajajaja ¡Suscríbete al canal!